¡Ping! 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 Llega el momento que tanta gente teme en España, el final de las mascarillas. La gente que está obsesionada con la mascarilla, la gente que depende de la mascarilla para poder salir a la calle, esa gente que se esconde detrás de un trapo y sin ese trapo no puede vivir. ¿Qué pasará ahora? El país de las mascarillas llega a una situación de shock. Vamos a ver qué pasa. Mucha gente las seguirá llevando, aunque se acabe la pandemia, aunque se acabe todo. Las quieren seguir llevando. Es muy importante la mascarilla. El país de los mascarillos.